la calumnia, pero en cuanto al tema de ética, hablabas de un código de ética, tú que conociste a Galilea a profundidad, Lili, ¿crees que puede ser el tipo de mujer que ceda ante lo que se le está señalando, que realmente haya sido consciente de lo que estaba participando junto con Inés Gómez Montt? Bueno, aquí hay dos temas que están entremezclados. Lo que señala la periodista, y que por ser periodista la respeto porque yo tengo la misma formación, yo soy periodista, egresada de la UNAM, entonces respeto mucho el trabajo periodístico de ella, de Anabel, como de otros colegas. Tendrá su razón o su verdad en sus letras, ¿no? Sus fuentes se dice que son colaboradores también de la PGR, que estuvieron en ese grupo y ahora se han hecho colaboradores valiosos como testigos protegidos de la PGR. Tiene sus fuentes, muy respetable. Yo no podría opinar, no debo opinar, no me toca opinar de lo que se dice en ese libro. Cada quien sabe lo que hizo con su vida, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, respecto a Inés Gómez Montt, que también se maneja un vínculo, como no me consta, no me corresponde. Y si me constara, tampoco sería la persona adecuada para hablar del tema, porque son temas bien delicados, ¿no? Claro, totalmente. Y entonces, ahí yo me pondría en el ojo del huracán, opinando de otras personas que son muy famosas, y hasta me perjudicaría porque dirían, se mete para llamar la atención porque no tiene un programa al aire en vivo. Entonces, para salir embarrada, salpicada de más, mejor mira, no opino, reconozco la trayectoria que tienen las dos conductoras, el talento, el carisma, la trayectoria que tiene Galilea, por supuesto, y también respeto tanto a Anabel, la periodista, como a todos los que están en ese gremio, muy respetables. Me queda claro, eres una mujer muy coherente, y no te metes en escándalos, yo sé que eres... Congruente. Bueno, precisamente por eso, yo creo que todos te quieren, todos te queremos. Eres una mujer que no te metes en camisa de once varas, y pues bueno, ya, ya sabrán ellos, se demandan o se demandan si es verdad o no.